... Alcalde y concejales presentan carta a Presidente Sebastián Piñera por marginación del municipio de Buin en ceremonia de gobierno. Este viernes al mediodía el alcalde Bozán junto a los concejales Patricio Silva, Hernán Enrique Esparrao, Ramón Calderón y Sandra Meneses acudieron a la Casa de Gobierno para hacer entrega de una carta en la que se denuncia la grave marginación que vivió el municipio de Buin en la ceremonia de entrega del programa Yo Elijo Mi PC. Bueno, hemos venido al Palacio de la Moneda, a la oficina de partes a entregar una carta dirigida al Presidente de la República, el Consejo Municipal y este alcalde y queremos dar a conocer textualmente esta carta pública que hemos entregado. Señor Sebastián Piñera Echeñique, Presidente de la República de Chile, presente. Respetado señor Presidente, como alcalde de Buin, recientemente elegido, me dirijo a usted para denunciar una grave y evidente situación de discriminación que estamos sufriendo y para pedir soluciones a nuestra máxima autoridad del país. Desde que asumí el cargo de alcalde el pasado 6 de diciembre, en conjunto con el Consejo Municipal, hemos venido detectando un grave déficit municipal de 7.761 millones de pesos que fue dado a conocer en la reciente cuenta pública y que se informó a la opinión pública local de esta grave situación financiera. Desde ese momento he recibido la evidente oposición de las autoridades anteriores de este municipio y el sector político que representan, la UDI. Lo anterior no sería problema de enfrentar en el ámbito de la discusión pública local, pero esto ha venido acompañado de una preocupante, extrema y gravísimas señales de discriminación en contra de este municipio y nuestra comuna de 78.000 habitantes por parte de algunos sectores de gobierno. Por los siguientes hechos. Al comienzo de este año, la Subdere nos anunció que el Fondo Común Municipal nos enviaría en este año 900 millones de pesos menos. Nuestro reclamo ante el Subdere, Miguel Flores, aún no tiene respuesta ni siquiera a una explicación técnica que conforme a ambas entidades. La única solución a este tema es hacer respetar las normas y reglamentos del Fondo Común Municipal en el sentido de que un municipio no debe entregársele menos recursos que el año anterior, con lo cual, señor Presidente, el problema quedaría resuelto. Segundo, en miércoles 8 de mayo se realizó un acto de entrega de computadores Yo Elijo Mi PC, evento del cual fuimos marginados como municipalidad. Fuimos marginados de su organización por primera vez desde que este programa se inició. El gobierno siempre antes realizó en forma conjunta con el sextonedor, con el municipio, la actividad que era desarrollada con la Coordinación y la Coordinadora Comunal de la Junaed, que financia este sextonedor, la cual se sintió pasada a llevar, siendo que la funcionaria cumple tanto para los colegios municipales como particulares subvencionados. Es más, ante la insistencia nuestra de hacer el acto en conjunto, recibimos el categórico rechazo de la Coordinadora Regional de la Junaed. Sorprendentemente, los únicos que llegaron como invitados fueron los militantes de la UDI, su candidato a diputado por la comuna y sus dos concejales. Más allá de la interpretación de intervención electoral que la prensa dio al caso, lo que como alcalde y consejo municipal nos preocupa es que no se margine a la municipalidad de Wynn de las actividades que por su naturaleza le corresponden como gobierno local y más aún como sostenedor de la educación pública municipal. Tercer hecho, al conversar del tema anterior en la misma actividad con el Ceremi de Educación Alan Wilkins y señalarle mi malestar por la marginación municipal, este se incomodó y no tuvo otro argumento que señalar una eventual pérdida de 800 millones de pesos por supuestos proyectos que no se han concretado. Lo anterior me sonó a amenaza y extorsión. Los tres puntos anteriores las estimamos como graves señales de discriminación en contra del municipio de Wynn. Los pongo, señor presidente, en su conocimiento para que se adopten las medidas correspondientes de resguardo en beneficio de la comuna de Wynn que también somos parte de nuestro querido Chile. Si lo tiene a bien su excelencia, esperamos reunirnos con usted para tratar el tema o que nos pueda acompañar a nuestra comuna. Y firman este documento tanto el alcalde que les habla como los señores y señora concejala de la municipalidad de Wynn. En la oportunidad, los concejales señalaron lo que significa para la institucionalidad de Wynn el no ser convocados a una actividad que beneficia a los niños y niñas de la comuna. Esta no puede ser la nueva forma de gobernar y el gobierno tiene que tomar acciones, sobre todo a estas personas. Y ojalá que renuncien a sus cargos porque son personas de confianza del presidente de la república y donde el gobierno tiene que dar un claro ejemplo. Hemos salido a nivel nacional siendo una vergüenza, donde hay un claro intervencionismo y donde se han ocupado los niños para una institución política de un determinado sector. Y yo espero que se tomen las máximas acciones. Tienen todo el derecho los candidatos a exponer sus ideas, pero no hacerlo con fondos públicos y no hacerlo aprovechándose especialmente de los niños y de sus padres que con mucho esfuerzo han trabajado para conseguir esos computadores y hoy se ven enfrentados en esta polémica que nada ayuda a que se vuelvan a tener la buena convivencia política en nuestra comuna. Me parece que es una falta de respeto para los buinenses y para nosotros. Ojalá se tomen las medidas pertinentes para que esto no vuelva a ocurrir, porque si no significaría que realmente estamos trabajando por un sector determinado, cosa que no es conveniente cuando se utilizan recursos propios de la nación. También asistió a la moneda el secretario general de la Corporación de Desarrollo Social, representante de las escuelas municipales en Buin. Esto va a traer y traerá consecuencias y dificultas a la gestión municipal y también a la gestión de la Corporación de Desarrollo Social de Buin. Frente a estos hechos donde ha intervenido el Ceremi de Educación, el subsecretario de Desarrollo Regional, nosotros no nos podemos quedar callados y tenemos que alzar la voz. Y lo estamos haciendo de manera formal, democrática, recurriendo a la autoridad máxima del país, al Presidente de la República, a solicitar que en el ejercicio de sus facultades y de su figura, que debe ser respetada, ponga orden a las autoridades subalternas para que no ejecuten, no realicen estas actividades de abierta discriminación hacia nuestro municipio. De esta forma, se oficializa una denuncia emanada de una falta grave a la institucionalidad de Buin, sus establecimientos educacionales y el municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!